Hola, soy el Capitán Óscar Arenas del Departamento de Bomberos de Ross Valley. He estado combatiendo incendios, cuidando nuestro paisaje y ayudando a la gente de salir de peligro durante los 15 años. Con todo lo que he visto, le puedo asegurar de dos cosas. Siempre tendremos incendios forestales y hay mucho que podemos hacer para protegernos. Es posible que hayan visto carteles como este en la entrada de su vecindario. Estas señales significan que el Servicio Meteorológico Nacional ha declarado una advertencia de bandera roja. Cuando eso sucede, los jefes de bomberos del Condado de Marin se consultan entre sí para determinar qué áreas de Marin están en mayor riesgo. Luego, el jefe emita una orden para que se coloquen los letreros. Durante las advertencias de bandera roja, se insta a todos los residentes a tener extrema precaución porque los incendios son más. Es probable que se incendia y que los que hacen tienen más probabilidades de propagarse rápidamente y ser más difícil de controlar. Las condiciones de advertencia de bandera roja suelen estar relacionadas con eventos de viento que duran al menos 8 horas. Durante estos eventos, la vegetación es muy seca. La humedad es muy baja y no ha llovido en las últimas 24 horas. La humedad relativa y la velocidad del viento son los factores principales que impulsan una declaración de la advertencia roja. Las advertencias de bandera roja están designadas para un periodo de tiempo específico. La advertencia permanece en vigor hasta que se aduque, se cancele o se actualice. Lo primero que debe de hacer durante un evento de advertencia de bandera roja es revisar su lista de verificación de evacuación de incendios forestales. Hay copias disponibles a través de FireSafe Marine y se puede descargar de su sitio en la website www.firesafemarine.org. Luego, prepare su hogar mejorando su espacio defendible y especialmente limpiando hojas de las canaletas de los techos y alrededor de la base de las paredes. Asegúrese de que su familia y sus mascotas estén preparadas y mantenga sus go kits cerca. Asegúrese de que su automóvil tenga el tanque lleno de combustible o una carga completa si es eléctrico. Verifique que su teléfono celular esté cargado y controle los teléfonos para detectar alertas de emergencia. Manténgase hidratado. Por lo general, es cálido y seco. Debe evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio forestal. No fume al aire libre. No use barbacoas, fogatas o estufas de campamento, especialmente modelos de carbón, madera, pero también de gas o propano. No utilice herramientas eléctricas o de gas que puedan generar calor o chispas al aire libre, como cortacéspedes, motosierras, amoladoras o soldadores. Evite conducir o estacionar en pasto seco o vegetación. Las cadenas de remolque mal almacenadas también son una fuente potencial de chispas. Para obtener más información sobre lo que puede hacer para prepararse para los incendios forestales, visite firesafemarin.org. Este video fue posible gracias al financiamiento de la Autoridad de Protección contra Incendios Forestales de Marin. En nombre de los Servicios de Bomberos de Marin, le agradecemos por tomar este tiempo para ver este video. Mantente alerta y a salvo.